Sí, la verdad que eso es lo primordial, la confianza, la unidad que tenemos como equipo, todos los compañeros, la verdad que nos han apoyado a todos los que hemos venido y bueno, eso es fundamental para nosotros, estar bien compacto en el equipo. Ayer te vimos que te juntaste muy bien con Kevin por esa banda derecha, hacen buena dupla los dos ahí en cuanto a combinación. Sí, la verdad que bueno, también el jugar en la segunda línea me viene bien, por ahí manejamos los dos perfiles con Kevin, ahí cuando Kevin se va por ahí me quedo yo y viceversa, la verdad que manejemos muy bien y bueno, esperamos aprovechar esa dupla. ¿Te sientes mejor de volante derecho o lateral derecho? Bueno, la verdad que manejo las dos posiciones, me gusta bastante el defender y el atacar, que bueno, por ahí el profe me está utilizando en la segunda línea y bueno, esperamos en Dios responderle de buena manera. ¿Este es el Motagua que veremos a lo largo del torneo, tanto centroamericano como el local? La verdad que Motagua nos hemos planteado un equipo muy agresivo en ofensiva y bueno, esperamos hacer eso y bueno, con la calidad de delanteros que tenemos, aprovecharlo. ¿Va a disfrutar poquito este 5 a 0 porque ya hay que darle vuelta a la página porque el Genesis es el fin de semana? La verdad que ya pasó lo del 5 a 0, contento por el resultado, pero ahora ya pensando en Genesis, ya hoy comenzamos entrenamientos para lo que nos viene el sábado y bueno, contento por eso. Ahora, Carlos, no sé si estamos demasiado rápidos, pero la gente dice, hey, un Ricky Zapata, un Kevin Hapa, un Carlos Argueta, tocándole la puerta a Renaldo Rueda para la selección. La verdad que desde que venimos en nuestros equipos anteriores, por ejemplo, en mi caso, desde el Vida, siempre lo que aspiro es estar en selección nacional, en ir al extranjero y bueno, creo que esa mentalidad no se me quita. El venir a Motagua es un plus para mí, tanto lo personal como en el equipo, el ir a la selección y bueno, estamos trabajando para eso. La verdad que bueno, por ahí me pasó factura a lesión, siempre fui considerado por el profe en los microciclos, pero bueno, desafortunadamente tuve una lesión de un desgarro que me dejó fuera y bueno, ahí ya me costó regresar. Hoy estás al 100, me atrevemos que hoy andas corriendo con todo, estás bien, bien. Sí, la verdad que gracias a Dios, por ahí ya las lesiones, ya no pienso en eso, solo en sumar y aportarle al equipo. Ya que vamos a ver la mejor versión de Carlos Argueta en Motagua. Sí, claro que a eso vine, a demostrar, a decirle igual a la afición que estamos con todo, que lo que queremos son los campeonatos y bueno, empezar a sumar de a tres. Se calma la gente, ¿no? Porque en la primera jornada abucheos y ahora ganan y parece que todo se ha olvidado. La verdad que la gente siempre va a estar por ahí, como dice usted, abuchando, porque Motagua, un equipo grande que siempre aspira a ganar, la gente lo que quiere siempre son los tres puntos y bueno, la responsabilidad de nosotros es esa, dar buenos espectáculos y bueno, sacar los tres puntos, que es lo primordial. Gracias, Carlos Argueta.